Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y me hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que me daba Para alguien sincera, que así le importara para otra persona Que si los valorara